Ya hemos hecho una preinscripción el sábado pasado, que nos fue muy bien. Este sábado 9 los invitamos a la presentación y luego vamos a seguir haciendo preinscripción. ¿Cuándo se va a realizar esta presentación? La presentación se hace aquí en el Polideportivo Potrero a las 11 horas. ¿Aquí es donde va a funcionar la escuela? Aquí es donde va a funcionar y bueno, ya hemos hecho los convenios con el municipio y con infraestructura como para que inicien las obras para que la mañana va a funcionar escuela y en la tarde va a seguir siendo polideportivo. Las escuelas generativas empiezan de 8 a 18 años. Eso nos permite trabajar con ellos durante muchos años, incluida la secundaria. Nuestra propuesta principal, lo más innovador que tiene, es que trabajamos de una manera integral. Queremos que ellos puedan expresar a través de proyectos sus necesidades y deseos reales y luego los vamos a acompañar en la realización de esos proyectos. Bueno, el inicio va a ser el año próximo, calculamos que puede llegar a ser en marzo o abril. El cupo es como en todas las escuelas generativas de 100 alumnos, puede extenderse a 120. La base nuestra es una educación integral y tenemos tres pilares fundamentales que son el arte, la cultura de paz y amor por la tierra. Y va a funcionar dentro del Polideportivo Municipal por la mañana y por la tarde vamos a continuar con los talleres deportivos que vienen funcionando desde hace 7 años y medio aquí en el Polideportivo. Se va a hacer un reacondicionamiento de todas las instalaciones que ya están y se van a hacer algunas construcciones nuevas. Gracias.